Elizabeth Gómez, madre soltera y emprendedora como muchos peruanos, logró luego de muchos años de esfuerzo y trabajo ahorrar lo suficiente para alcanzar uno de los sueños más importantes que tienen la mayoría de nosotros, la casa propia. Ese sueño estaba en Breña, un duplex, un departamento de finos acabados, perfecto para ella y sus dos pequeños hijos. Aún no tenía idea que su sueño iba a convertirse en menos de seis meses en una terrible pesadilla. Las fallas empezaron a mostrarse desde rajaduras en las paredes hasta en las losetas de los baños. Cuando yo empecé a vivir aquí en el departamento, a los seis meses yo ya empecé a notar las rajaduras en todos los ambientes del departamento. Como por ejemplo esto de acá, que ya ha sido reparado en el 2011 y nuevamente, y así como todas las fisuras, nuevamente todas las reparaciones se han vuelto a abrir. Yo me quejé ante la constructora, después de varios meses recién me hizo caso y me mandaron a un técnico de la misma constructora. Y efectivamente, el técnico pudo visualizar todos los inconvenientes que había en el departamento. Yo vi que vinieron, taparon para mí las rajaduras y yo asumía que todo estaba perfecto, que todo estaba bien. Ahora, según la denunciante, los representantes de la empresa señalaron que los daños están fuera de la garantía y no se puede hacer nada. Lo que le pediría a la constructora es que por favor tomen conciencia que uno no se endeuda por más de 15 años, para que en un laxo de un año o dos años tenga todos los inconvenientes que yo estoy teniendo actualmente, porque yo no he comprado un par de calzados, lo que yo he comprado es un departamento para vivir tranquila y no vivir con todos estos problemas. Intentamos comunicarnos con la empresa responsable, Grupo Líder, para recoger su descargo, pero nunca nos contestaron. Le consultamos a un abogado sobre su caso y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Presentar una denuncia ante la Comisión de Protección Consumidor. ¿Ante el INDECOPI? Ante el INDECOPI. Solicitando, indicando cuáles son los hechos que han sucedido y solicitando como medidas correctivas que le entreguen un inmueble en similares condiciones, le restituyan el dinero o mientras se pueda arreglar este inmueble que le paguen el alquiler de otro departamento o de otra casa donde pueda habitar durante el plazo en que se resuelven los problemas. Si bien los expertos señalan que la compra de inmuebles en nuestro país ha aumentado en un 12%, nadie está libre de ser víctimas de estafadores o recibir un mal producto. Solo en el 2013 se vendieron más de 13 mil viviendas nuevas, solo en Lima Metropolitana. Ahora como hay un buen inmobiliario, hay muchas constructoras. Hay unas muy buenas que ya tienen reconocimiento para iniciar estos proyectos. Tienen un terreno. Exacto, compran un terreno y venden. Y es más, hay constructoras chicas, lo que hacen es constituir una empresa para cada proyecto. Una inversión como la compra de una vivienda debe ser realizada con extremo cuidado antes de solicitar su préstamo al banco. Ojo, usted debe tener en cuenta lo siguiente. Averiguar los antecedentes de otros proyectos de la constructora. Investigar si la construcción tiene los permisos municipales correspondientes, como la partida registral del terreno donde se construirá el edificio. Consulte centrales de riesgo acerca del historial crediticio sobre la empresa promotora. Antes de firmar el contrato, asegúrese del metraje del inmueble, precio de venta, fecha de entrega y penalidades. Lo que tú firmas es un contrato de crédito con el banco. Uno cuando paga con el financiamiento bancario y con la cuota inicial, está reconociendo en lo que se refiere a los acabados, pero también hay una serie de garantías que debe asumir la empresa constructora. Y ahora, por si no lo sabía, puede ingresar a la página Indecopy, www.indecopy.go.p, e investigar a la empresa que construye el departamento de sus sueños y que no termine como le pasó a Elizabeth, convirtiéndose en una pesadilla interminable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!